En la costa norte de Chiapas, este pequeño poblado ofrece todo un espectáculo natural, Boca del Cielo. Lo que hace a esta playa chiapaneca tan especial es, en primer lugar, que se trata de una playa virgen que se caracteriza por su tipo de arena fina y suave de color gris, con una longitud aproximada de 21 kilómetros, que cuenta con una barra, un brazo de tierra, bañado en un extremo por las olas del Océano Pacífico y, por el otro, por las aguas de la Laguna La Joya. A decir de sus pobladores, la impresión visual que produce el punto donde se encuentran el mar abierto y la laguna fue lo que le dio el nombre a este lugar. Este atractivo sitio turístico brinda a quien lo visita actividades y paisajes extraordinarios. Durante el día, se pueden contemplar aves de diferentes especies, hacer un recorrido en lancha para explorar los manglares, pescar en una canoa o disfrutar de una imponente puesta de sol. Además, la impresionante naturaleza de Boca del Cielo fue el punto donde se filmaron las escenas de playa de la película mexicana de gran éxito y Tu mamá también, el cual es sin duda un excelente refugio para el descanso y la relajación. Gracias por ver el video.